Está usted viendo Pura Política, el domingo pasado la oposición venezolana obtuvo una victoria contundente en los comicios parlamentarios. Es la primera vez que las urnas conceden a la alternativa al chavismo un triunfo de tal magnitud. La mesa de unidad democrática tendrá mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Con esta mayoría podría aprobar leyes sin el beneplácito del presidente Nicolás Maduro. También podría poner y quitar a sus ministros y hasta celebrar una consulta revocatoria para desbancarlo de su puesto. Maduro por su parte amenaza con gobernar por decreto utilizando un mecanismo constitucional. Para entender un poco mejor qué está ocurriendo en Venezuela y qué puede ocurrir en los próximos meses están con nosotros Javier Elaje, que es director jurídico de la Fundación Derechos Humanos y la periodista venezolana Maybord Petit. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Javier, ¿qué puede pasar en los próximos meses? La Asamblea Legislativa Venezolana tiene un mandato ahora de propiciar la transición a la democracia de Venezuela. Venezuela, a pesar de que tuvo elecciones y que fueron ganadas por la oposición, es un país que cae dentro de la categoría de autoritarismo competitivo, que es una forma de no democracia. No llega a ser un autoritarismo completo, una dictadura, pero sí es un autoritarismo donde ya las elecciones no son ni libres ni justas. Ahora estamos viendo, hay castigos concretos contra la gente del chavismo que votó en contra de Maduro. O sea, están siendo despedidos de sus trabajos, lo mismo ocurrió ya hace 10 años. Entonces, esta Asamblea Nacional tiene que pasar, aprobar leyes como la ley de amnistía para los presos políticos, que son vitales para que el país comience a transitar hacia la democracia. Y ese es el mandato que las urnas les ha dado la oposición. Va a ser difícil porque el gobierno sigue controlando a las Fuerzas Armadas y es un gobierno que no escatima recursos y esfuerzos para reprimir a través de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia para reprimir a la oposición. Entonces, va a ser difícil. Pero se puede hablar de autoritarismo y de falta de democracia cuando el partido o la coalición opositora gana unas elecciones de esta manera y gana además por mayoría absoluta. Ciertamente sí, porque en Venezuela se ha demostrado a lo largo de los últimos 17 años que no existen instituciones democráticas fuertes. Y si bien es cierto que se realizaron unas elecciones que a la vista de todo el mundo parecieran ser absolutamente democráticas, nos encontramos en un país donde no existen instituciones. Y si bien hoy en día, incluso en España, el señor Zapatero dice que tenemos la mejor democracia del mundo, el expresidente, pues no lo es así. El Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de salir a decir la voluntad popular cuántos votos ganó la oposición, motivado a presiones desde el punto de vista del colectivo, de la gente que había votado y de la Fuerza Armada, que en esta oportunidad, como en muchos años, es decir, siglos, ha ejercido un rol fundamental al momento de tomar decisiones políticas. Y si hay una falta de democracia en las instituciones, ¿también la habrá en los partidos políticos? ¿Qué nos garantiza, cómo nos garantiza esta coalición opositora que acaba de vencer las elecciones? ¿Cómo nos garantiza que va de verdad a llevar a Venezuela a esa democracia que muchos quieren obtener? Sí, la definición de la que hablamos viene de un profesor de Harvard, de hecho, que se llama Steve Levitz, que es un profesor de Toronto, Lucan Way, que define democracia, autoritarismo competitivo y autoritarismo completo. En los autoritarismos competitivos sucede esto. Puede ganar la oposición porque es legal y puede participar en oposiciones, participa en condiciones de igualdad, pero por lo general se unen. Por ejemplo, la Concertación Democrática de Chile se unió para pelear, para salir de la dictadura de Pinochet cuando se les permitió participar de ese plebiscito. Se unen y si bien tienen ideologías distintas, la gran mayoría de los partidos de oposición vienen desde la centro izquierda a la centro derecha, se unen porque son las fuerzas democráticas en oposición al gobierno autoritario, ya sea de derecha o de izquierda, en este caso es un gobierno autoritario de izquierda. Entonces, esa es la garantía de que por lo menos van a encontrar un suelo común para dar ciertos pasos para recuperar la institucionalidad. Otro aspecto vital para eso va a ser el nombrar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que ha sido tomado completamente durante el régimen anterior, y eso va a tener que volversele a dar independencia al órgano judicial que es tan importante para que una democracia funcione. En muchos países, a lo mejor, visto este resultado electoral, el presidente, en este caso Nicolás Maduro, podría decir, ¿sabes qué? Me toca ahora gobernar con la oposición, en alianza con la oposición. ¿Hay esa esperanza? Yo creo que no, por la actitud que ha asumido el presidente Maduro desde el domingo hasta la fecha, creo que estamos al frente de una lucha de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con la anuencia de que en el Poder Ejecutivo existe una fuerza en el Poder Judicial y el Poder Militar. Ahí vamos a tener unos escenarios bastante conflictivos, y ya se nota desde el principio cuando el presidente de la nueva Asamblea Legislativa, que aparentemente va a ser el diputado Henry Ramos Alú, ha empezado a dar inicio sobre una agenda que necesariamente tiene que acometerse, que son grandes cambios a nivel legislativo, mientras que el presidente Maduro está en una actitud absolutamente antidemocrática y sin ninguna muestra de querer dialogar ni con la oposición ni con los otros órganos o factores que se le oponen a su pensamiento y a su movimiento político. Javier Elaje y Maybol Petit, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Pura Política, veremos qué ocurre en Venezuela en los próximos meses.